Tocayo, ¿cómo estás? Tocayo, muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí, feliz otra vez de estar contigo y con nuestra audiencia de Alex y Alejandro y listo y dispuesto para entrar a a este tema que espero va a estar muy divertido porque lo que hemos estado tú y yo platicando me ha parecido muy entretenido Un momento, Tocayo como siempre, no nos vamos a estar contigo y el tema de hoy es estamos en la era del fin de la celebridad o el fin de la estrella de cine, ¿tú qué piensas Tocayo? Sí, es este asunto de ¿cómo le llamamos? La post-celebridad o los post-influencers porque pareciera como que sí pareciera como que acabó esa época de oro, llamémosle así o de glamour en el cine en donde la estrella de cine era una persona idealizada, una personalidad ¿cómo? Eran como dioses Sí, no, bueno y idealizados al máximo y también, como dices hasta cierto punto como supernaturales ¿no? porque porque no no se comprendía yo creo este el tema de que el hecho de que ellos trabajaran en en esa industria pues era era lo mismo que cualquier otro trabajo simplemente todo el mundo los conocía pero se veían como más bien algo sobrenatural ¿no? y la gente actuaba con con las celebridades de una manera la verdad muy ridícula pero este muy este muy muy a mí me parece muy ridículo imagínate o sea correr detrás de un coche ¿no? este gritándole a alguien este haciendo o sea todo el tema de los fans ¿no? por ejemplo que entiendo que las celebridades siempre son o algunas no todas muy agradecidos ¿no? y hasta cierto punto es cierto es gracias a ellos que que existen y demás pero estoy seguro que muchísima gente y algunas personas también lo dicen ¿no? que de la celebridad lo que menos les gusta es ese tema de la popularidad y el y el asunto del fanatismo ¿no? porque incluso llega a ser también peligroso ¿no? sí pero bueno lo que siempre dicen es que cuando no son famosos los añoran serlo y cuando son famosos les purga si dejan de ser famosos quieren ser famosos o no ¿a ti te gustaría ser famoso? ¿perdón? ¿a ti te gustaría ser famoso? no pero si quería antes pero es que es muy diferente claro lo que era ser famoso antes de ser famoso ahora de hecho te iba a comentar que esta idealización comenzó con el sistema de los estudios en Hollywood literalmente si una estrella un actor firmaba un contrato con un estudio como MGM o Tony Central Fox Warner Brothers eran o sea había un todo un mecanismo una maquinaria enorme precisamente para hacerlos ver como dioses y las fotos esas que se tomaban le comentaba un amigo que hizo su voz para prima que era el año pasado o antepasado que qué diferencia por ejemplo Gabriel Figueroa que para quienes no sepan era un cineasta muy importante que trabajó mucho en la época de oro con grandes estrellas esas películas en blanco y negro esos close ups eran realmente eran como eran sublimes en qué momento ves ahora la pelucha a esta actriz que estaba con los peluches en una película o sea quién va o sea quién va a idealizar a una persona así pero tú veías en el caso de México a una Dolores del Río una María Félix esos close repito o por ejemplo en el caso de Estados Unidos un joven Marlon Brando un joven James Z Natalie Wood o sea Rita Hayworth en Gilda de hecho ella siempre decía y no me parece que haya sido algo preconcebido Cursey ella decía que todos los que se enamoraban de ella realmente se enamoraban de Gilda y cuando sabían que no era el personaje porque si esa escena icónica cuando ella sí esa escena que es icónica y está de hecho hay muchos Gips cuando ella aparece por primera vez en la película que levanta así su rostro y la cabellita o sea eso pues era yo creo muy lógico que existiera a esa idealización eso me refería yo con idealizar celebridades yo no sigo correteándolos sino que fueran como hablábamos de ellos en un programa anterior que eran como puntos de referencia y creo que lo siguen siendo pero no las celebridades actuales no estoy de acuerdo que lo siguen siendo y hasta cierto punto por qué no lo serían si al final del día están representando en la pantalla algo que a muchos de nosotros a lo mejor nos gustaría experimentar o vivir y en algunos casos algo que ni siquiera es posible como cuando estás viendo no sé la representación de algo de ciencia ficción o demás entonces pues claro eso incita a la imaginación de los seres humanos las fantasías las fantasías entonces claro pues imagínate yo estoy viendo en la pantalla a un actor que está en por ejemplo ahorita estoy viendo una serie a mí me encanta la ciencia ficción ya te había platicado un poquito de esta que es de de Apple Plus del tema de que los seres humanos si llegamos a Marte y la serie se llama For All Humankind así se llama la serie y habla básicamente la premisa de que la carrera espacial si se lleva a cabo y no solamente llegamos a la luna sino que llegamos incluso a colonizar Marte y este entonces bueno yo estoy viendo a un actor en Marte y claro yo me imagino ser él y está increíble y claro que los idealizas y por supuesto que y es más yo diría eso está increíble eso está padrísimo porque ayuda también que los seres humanos queramos pues algo mejor mejorarnos y demás pero si llega un punto en donde por ejemplo una de las cosas que dijiste ahorita acerca de 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 estas personas que cuando conocían o se daban cuenta más bien de que no era el personaje me parece muy interesante porque muchas personas yo diría que la gran mayoría de la de las personas en el mundo no logran hacer la distinción entre el personaje y el actor y muchas veces se enamoran o se incluso no solo se enamoran a lo mejor también o sea no les cae bien o desprecian al personaje al villano y tal y cuando de repente se encuentran estas personas en la calle se están relacionando con esa idea que tienen del personaje no con el actor y la persona el ser humano y muchas veces reportan como los llegan a insultar si era el villano que a lo mejor le había causado algo a quien ellos veían como héroe en la serie o en la novela o en la película y me parece fantástico que la psicología humana funcione de esa manera porque a veces también creen que o creemos incluso que ya conoces a la persona o al personaje y pues no el hecho de que hayas visto 10 capítulos de una serie en la sala de tu casa pues no no te dice absolutamente nada del ser humano que está haciendo ese personaje pero a veces creemos que sí es muy chistoso eso como sucede en la mente del ser humano o como no sucede el separar al actor del personaje sí yo recuerdo cuando era niño que los actores de telenovelas decían mucho eso no me acuerdo que actriz porque la verdad es que no era muy de telenovela que la patearon en una tienda o algo así porque era la villana de una telenovela a muchas a mucha gente yo he leído algunas veces que reportan que los agreden o al revés las personas que se enamoran o creen enamorarse de ellos cuando pues no los conocen sí a mí me parecía repito me preguntabas si a mí me gustaría ser famoso e insisto en este momento no para nada porque me parece que se ha corrientado mucho el término de celebridad porque por varios motivos o sea voy a decir de hecho lo tengo aquí perdón es que una vez más se democratizó el tema de la celebridad o del estatus de celebridad porque desde que existen las redes sociales pues antes para tú ser celebridad y para poder estar en la sala de la casa de alguien pues tenías que estar en una gran producción o en una televisora o algo en donde había una barrera de entrada muy importante porque no cualquier persona podía estar en la pantalla de la televisión de alguien a raíz de que existen las redes sociales y cualquier persona así como tú y como yo estamos pudiendo grabar en donde estamos y con la cámara de nuestra computadora y cualquier persona en cualquier parte del mundo te puede ver pues es increíble como lo que ha sucedido con eso porque ahí tienes a personas que hoy en día te podría decir que son celebridades de nicho y digo de nicho porque porque por ejemplo mucha gente a lo mejor no sabe quiénes son a pesar de que los conocen millones y millones de personas por ejemplo el famoso MrBeast MrBeast para quienes no sepan es como la celebridad más grande de YouTube y la verdad es que no sé cuántos lo siguen pero creo que son no sé 80 millones de personas o no sé son muchos millones y bueno pues 80 millones sí son muchísimos pero acuérdate que hay 8 billones de personas en el planeta entonces pues 80 millones en el gran esquema de las cosas tampoco es tanto pero sí son 80 millones nada más para explicar que es de nicho porque efectivamente digamos que tengan 80 millones de followers y es en YouTube en Instagram TikTok whatever solamente esos 80 millones y nadie más los conoce cuando a Leonardo DiCaprio o Jennifer Lopez seas que es una de las grandes diferencias no la única pero sí ahora muchas cosas han pasado Tokayot si es la democratización yo creo que tiene mucho que ver vámonos un poco atrás los programas de espectáculos por ejemplo en el caso de Estados Unidos Entertainment Tonight Access Hollywood en los años 90 incluso principios de este siglo eran informativos eran acerca de qué película viene para tal actor y incluso en México Pati Chapoy cuando yo era niño tenía un programa que era así y ella empieza con un concepto que se llama ventaneando o sea tú la regaste Pati Chapoy la verdad tú fuiste quien la regó aquí mucho pero pues bien por ti porque la barata fue muy bien pero todo se convirtió en un chisme chisme y ahora en YouTube se hicieron como muy igualados con las celebridades vaya ya no eran los reporteros ya no informaban chisme hablan eso empezó desde los paparazzis o sea desde que empezó a ver este tema de los paparazzis y cómo invadían su privacidad incluso antes de que todo el mundo fuera digital pero no era glamoroso no sé si viste o vieron la Dolce Vita de Fellini que justamente habla de eso o sea llega esta estrella de cine a Roma que es Anita Egbert que está bellísima sueca pero impresionantemente bella de verdad una diosa se supone es una estrella de Hollywood que llega a firmar a Roma y la sigue los paparazzis por todos lados de hecho el personaje de Marcello Mastroianni es uno este aún así era glamoroso o sea no era ventaneando pues no era no 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 era eso sí pero una vez más o sea yo creo que conforme la tecnología fue avanzando y fue dándole acceso a más personas al grado de que hoy en día cualquier persona con un smartphone es un paparazzi este pues imagínate ¿no? o sea por eso comentó por eso como comenté anteriormente perdón que te interrumpa por eso dije en un programa anterior que la vida nocturna de Los Ángeles se arruinó por completo debido a los smartphones porque las celebridades ya es muy difícil que salgan a cualquier lugar porque cualquier menso los filma o sea ya no pueden emborracharse a gusto ya no pueden ya no se puede o TMZ TMZ también TMZ producir un video en donde además pues no está cometiendo ningún delito pero bueno estás estás este presentando un lado sí presentando un lado que que no necesariamente quería ella mostrar y bueno pues porque todo el mundo hoy en día tiene una cámara en su bolsillo y antes pues no era así si el paparazzi no lo dejaban entrar al antro donde estaban no sé quien fuera pues se tenían que quedar afuera a ver en qué momento podía tomar una foto pero ahora no solo se tienen que proteger de ellos sino también de todos los que están adentro que también tienen una cámara ahora se tienen que proteger de todo el mundo no hay no hay un lugar seguro sí desde luego y otra cosa tocayo que antes por ejemplo lo máximo lo máximo era ser una estrella de cine ¿por qué? porque te recuerdas todavía en los 90 o insisto a principios de este siglo que una estrella de cine hiciera televisión era o sea no era era bajarse de repente hacían cameos en Friends hubo muchas celebridades de cine que hizo cameos por ejemplo y era porque era muy cool y los veías y todo el mundo se volvía loco porque la estrella de cine Brad Pitt está en Friends o algo así la diferencia entre las estrella de cine y televisión en ese tiempo porque ahora hay series espectaculares hoy en día era que de entrada el cine es un arte número uno número dos era la pantalla grande número tres para ver una estrella de cine tú pagabas por verla mientras que en la televisión lo mismo pasa con las revistas por ejemplo yo que sigo comprando algunas revistas y empresas el contenido es muy distinto al que encuentras en las páginas de internet las páginas de internet aunque sea no sé las que me nombres es más populachero por ejemplo y aparte está curado está curado de cierta forma es una historia de principio a fin lo cual en un website no lo logras porque pues es es muy aleatorio exacto y creo que las revistas impresas se están volviendo muy de nicho incluso algunas como Rob Report British EQ están regresando a esos formatos de los años 50 que eran formatos mucho más grandes como de colección y casi como sí y veías a la gente de alta sociedad en su en su piscina de los Hamptons leyendo la revista están volviendo como ese formato porque ya se dieron cuenta que son de nicho porque por ejemplo GQ en los años 80 era el estandarte de los Yuppies y ahora tú entras a la página de Facebook de GQ México por ejemplo y parece que en vez de Patrick Bateman para quienes leyeron American Psycho ellos leían GQ el grupo Patrick Bateman y sus compañeros leían GQ todo el grupo de psicópatas si tú entras a GQ México sí pero en GQ a la página de GQ México de Facebook parece que la lee Panchito López de Chico Cuac o sea qué cambio yo la verdad no compro la edición empresa de GQ México así que no sé si es muy diferente porque obviamente los mercados son distintos pero son muy aspiracionales y tú ves a los followers Dios mío de verdad tú eres una persona que compra una no sé una duffel bag de 80 mil dólares en serio no creo y a ese público voy dirigido a esas revistas pero insisto pagabas por ella igual una celebridad para tú verla antes de social media o internet tú comprabas una revista que eran así de gordas hay algunas que todavía son así o de gruesas tú pagabas por comprarla por ver a la celebridad y ahora entras Google te salen como 100 mil fotos de cada una lo que estás diciendo es se abarató otro tema otro tema de creo que es muy importante de todo esto acerca de lo que estás diciendo no solamente se abarató sino que se hizo una transición que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta y cuando te das cuenta dices híjole no sé si si es lo mejor o en lo que yo quiero participar pero cuando tú cuando tú pagabas por ese producto como lo que estás diciendo o sea si yo pagaba por la revista GQ o la que tú quieras el producto es la revista en el momento en el que tú ya no pagas por ese producto y te lo dan gratis el producto eres tú o sea el producto es el consumidor entonces esa transición que aparentemente es muy benéfica para todo el mundo porque ahora todo el mundo no solamente está acostumbrado al contenido gratis sino que lo espera y lo exige o sea exigen el contenido gratis y ya ya no es ya es muy complicado que las personas estén dispuestas a pagar por por contenido aunque algunas personas o algunas empresas como por ejemplo New York Times lo están logrando hacer lo están logrando hacer algunas otras por ahí The Economist The Economist y claro Daily Water una vez más el de nicho que es los fans o los seguidores o los clientes a lo mejor en este caso sería más correcto llamarles clientes porque más que seguidores están dispuestos a intercambiar dinero por su servicio y eso es muy bueno en qué sentido en el sentido de que una no te tienen que bombardear de anuncios indeseados tu información no es realmente lo que están vendiendo sino al revés a ti te están trayendo productos y servicios y cuando no pagas por la revista o por el contenido lo que hace la empresa o el que está proveyéndote de eso es al revés para poder ganar dinero ellos se lo tienen que vender tu información tú eres el producto y ahora se lo venden a los anunciantes entonces eso es muy complicado comentábamos sí, sí, sí comentábamos una cuestión tocayo que también ocurrió con las marcas o los diseñadores antes antes de internet tú sabías no sé quién era George Ormani o sabías quién era o sea si tú pudías pagarlo ahora cualquier menso e incluso no nada más eso sino que se gastan todos sus ahorros para comprarse algo así o sea porque sigue siendo igual de caro pero si te fijas ahora están muy de moda los sneakers que antes te dejaban entrar a los antros y usabas sneakers o sea como que sí han cambiado la manera de hacer había una época en la que incluso no podías entrar de jeans o sea imagínate hoy bueno es más hay una hay una anécdota muy famosa que no sé si sabes del Baby O en Acapulco el Baby O en Acapulco para los que no sepan fue un antro porque además ya se acabó quemando hace un par de años pero fue ¿cómo? ¿no lo reabrieron? hasta donde yo sé no pero no lo he seguido entonces igual yo me quedé con la idea de que de que se rosa incendió y este justo en el 2020 o sea estábamos en media pandemia y este y bueno el tema es que en el Baby O tenían esta regla de que no se podía entrar con jeans y este y no dejaron entrar en una ocasión a Mick Jagger imagínate y se hizo un escándalo mundial pero pero no lo dejaron y la princesa Estefanía de Mónaco tampoco la dejaron entrar tampoco la dejaron entrar igualados ¿no? por eso se les quemó por igualados bueno pero pero hoy en día imagínate que no te dejaran entrar en jeans o en sneakers pues no dejarían entrar nadie No, pero que yo tuviera esa regla si llega Leonardo DiCaprio Jennifer López con una bolsa de basura entren o sea no son igualados ahora este otra cosa la semana pasada hablábamos de la cultura woke ¿no? también eso tiene mucho que ver en el caso particular de la estrella de cine de la muerte de la estrella de cine los Oscars no hace mucho tiempo eran el programa más visto en el mundo compitiendo con el Super Bowl hoy en día y esto lo pueden googlear no es cosa se ha bajado el rating muchísimo no, no, no están agonizando pero yo me pregunto en serio o sea la academia es su peor enemiga o sea los últimos Oscars porque los de la pandemia fueron patéticos y en vez parecían que estaban en Mozambique en vez de Estados Unidos y no es un comentario racista pero en serio porque como estaba lo de Black Lives Matter había cero glamour y todo o sea era puro cine las únicas que parecían de verdaderas estrellas de cine porque me acuerdo perfecto porque no había tal cosa pero Amanda Seyfried y Carrie Mulligan ellas eran las únicas que se veían como estrellas de cine los demás parecía que estaban en un festival de no sé en un festival de reggaetón en Jamaica en una clase pública de la primaria sí espantoso oye déjame te hago una pregunta porque si no se me va a olvidar perdón es que a ver ahorita que estás hablando de grandes estrellas de cine porque hace ratito mencionaste a puras celebridades o estrellas de cine de la época de oro y una de mis preguntas era ¿no te parece que sí había o que hay todavía estrellas de cine que no son de la época de oro o sea que son actuales? y ahorita ya mencionaste o sea por lo que veo sí pero no mencionaste a ninguna entonces me quedaba la duda sí yo diría gente como Nicole Kidman es una mujer hermosísima que siempre está regga en toda alfombra roja aunque no soy fan de ella Charles Barron creo que también acabo de mencionar Amanda Seyfried también por ejemplo bueno tenemos a Tom Cruise este tampoco soy fan de Brad Pitt antes era súper fan de Brad Pitt ahora me da una flojera Leonardo DiCaprio este sí les hay definitivamente y viven como en este todavía mundo inalcanzable se puede decir y qué interesante no no vas no y más porque como ya nos salen a menudo porque yo que he vivido en LA antes antes de internet y post internet tú te las encontrabas así en un antro en un restaurante que estuviera de moda tú tuviste un restaurante de moda un jueves por ejemplo y sabías que te ibas a encontrar a más de una gran no autores de reparto o de lo que le llaman C-list o le llamaban C-list no sé si se iba llamando así sino A-listers A-listers totalmente y te digo una cosa Tocayo con lo que estábamos hablando hace rato pero creo que no fue ahorita al aire justamente creo yo que las estrellas que siguen siendo esas esos ídolos o esas estrellas de cine inalcanzables son las que por ejemplo no publican todo en su TikTok no publican todo en su Instagram o sea han mantenido un aire de misterio y de privacidad y de o sea no han entrado a este le voy a llamar juego de las redes sociales para darle acceso a sus seguidores a todo lo que hacen al revés o sea son personas que han mantenido esa raya y no la han cruzado ¿no te parece? porque las que sí lo han hecho que las hay obviamente bueno estas mujeres que de hecho no me parecen son celebridades pero pues la verdad es que yo sigo sin saber por qué son las hermanas Kardashian y gente así que dices wow o sea son muy famosas pero son famosas pues por no hacer nada ¿no? y y sí publican absolutamente todo ¿no? creo que hasta cuando van al baño no lo dudo ¿eh? sí bueno yo he mencionado varias ocasiones mi admiración por el actor Robert Pattinson él no tiene ni una red social de hecho cuando se hizo el famoso Ice Bucket Challenge es el de Robert Pattinson se publicó en la cuenta de Instagram de Zac Efron porque de hecho si te pones a ver todos los que pudieras llegar a clasificar así no son personas que están constantemente compartiendo su vida en las redes sociales exacto o son europeos ¿eh? no son de Hollywood ahora o sea un Luis Barrel no tiene social media Gaspar Julier que falleció no tiene social media no sé si Eva Green tenga la verdad lo ignoro Monica Bellucci me enteré no hace mucho que sí tiene pero igualmente no se la pasa publicando y son fotos muy glamorosas no son fotos así pulgares como las Kardashians o Paris Hilton yo no estoy de verdad no entiendo cómo Paris Hilton puede haber tenido tener fama todavía porque porque ella fue la primera celebridad famosa ella fue de las primeras ¿no? sí 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 Paris Hilton que se hizo famosa por ser famosa porque o sea porque era ella no porque hubiera hecho nada ni tuviera nada que aportar realmente y es la misma pose falsa en todas las fotos hace cuenta que tú ves las 100 fotos de Paris Hilton nada más cámbiale la ropa porque es la misma pose en todas las fotos de ella de verdad no entiendo yo de hecho tengo un amigo que está que la ama y yo ¿en serio? o sea que mal gusto tienes el hay millones de personas que la aman que ese es otro tema ¿perdó? no 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 sigue sigue sigamos es otro tema la reality tv creo que el primer show pues creo que van muy de la mano ¿no? creo que el primero fue como Big Brother ¿no? el así el que fue uno de MTV que se llamaba The Real World justamente eso fue el primero si no me equivoco ese no lo conozco y después vino Big Brother y Survivor vinieron después yo me acuerdo que cuando salió Big Brother fue o sea fue un parteaguas y fue bueno yo me acuerdo de estar pegado a la televisión viendo a la gente adentro de esa casa y decías ¿por qué estoy aquí pegado viendo a ver qué hace este cuate que no tengo ni idea quién sea este y de ahí se hicieron celebridades muchos de esas participantes recientemente terminó acá en Telemundo un reality que se llamaba La Casa de los Famosos donde había como tres famosos nada más y los demás quién sabe quiénes eran y es el show más visto por la cadena Telemundo no sé en cuántos años de hecho el otro día estaba viendo el dato pero eso fue un fenómeno un fenómeno pero ya es una segunda temporada ¿qué será? estamos los seres humanos estamos fascinados ¿por qué? ¿es bollerismo? ¿qué será? o sea ¿por qué? ¿es bollerismo? yo creo que hay una parte de bollerismo porque al final del día estás enfocado en la vida de alguien más normalmente el término bollerismo se utilizaba más para algo sexual pero no necesariamente sexual y ahora tienes a millones de personas pegadas a una pantalla o a un teléfono o algo porque están viendo algo de la vida de alguien más pues sí es bollerismo yo creo que sí clasifica sí y además yo creo que es más fácil identificarse para la gente común con una persona no reality que con una estrella de cine pero pues sí hasta cierto punto yo siento que se acaba el reality y ya se acaba y se te olvida tal vez lo viste era tu ser culposo tu guilty pleasure pero se acaba ya o sea regresas a la a la normalidad reality show si has visto a ver ahorita tú confiésate y yo me confieso vi un big brother de México un big brother los primeros big brothers yo no me los perdía o sea eso seguro vi uno que no era gente famosa y otra donde había gente famosa me acuerdo eso vi dos allá me acuerdo de una chava que se llamó le decían la chiva que se hizo famosísimo que es más no sé ni cómo se llama pero este la chiva la chiva no te acuerdas de ella era una güera este y el pato zambrano este que de hecho es primo de un amigo mío es amigo tuyo no no es primo de un muy amigo mío primo hermano iba a ser iba a ser un mal comentario de él pero yo no lo voy a decir pero 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 es ese es ese big brother en donde salía el pato zambrano ese si lo vi y la chiva esta chiva famosa ahí estaba no acuerdo de la chiva es de los primeros si no es el primero es el segundo big brother según yo o sea es de los primeros pero no sabes cuál yo he visto cada serie y soy fan de un de un reality show que se llama este Below Deck Below Deck sí me encanta me encanta tu callo bueno yo te comentaba una vez que casi te faltabas tu callo que yo he visto las real housewives de Beverly Hills ah sí no bueno sabes que no le he visto no he visto ni un capítulo ever pero lo voy a ver debe estar bueno es un señor que por cualquier cosa se están peleando y salen comprando su ropa cara y pero y luego se pelean y luego y así se la pasan oye y por ejemplo ese porque según yo no es en el que se hizo famosa Eva Longoria en esa en ese reality de hecho la franquicia de Real Housewives creo que la hizo Andy Cohen de Bravo TV creo que él tomó la idea de Desperate Housewives que esa era una serie ah ok son dos cosas distintas sí son dos cosas diferentes ok totalmente diferentes pero de ahí tomó la idea poner un grupo de señoras pudientes que nomás se la pasaran peleando y viboreando y todo eso básicamente sí eso eso fue bueno la verdad es que es una es una o sea el tema de los reality shows son son súper exitosos o sea si los hacen bien digo porque también ahorita si te pones a a ver que hay hay digo no sé cientos cientos de de reality shows History Channel Discovery Channel que antes eran unas joyas todos son reales todos son reales o sea yo no ya no existen esos yo me acuerdo que antes entraba a ver Discovery Animal Planet o History y había un canal no sé si existe en México aunque se llama People on Arts no sé si te acuerdas de ese canal sí padrísimo y y y y y y y y empezó a ver o sea ya no puedes llegar yo me acuerdo que me llegaba a sentarme había documentales padrísimos pero esos documentales los veo en YouTube ya porque ya ya no los puedo ver en la televisión normal de hecho no yo ya ni siquiera en mi recámara tengo un cable todo es streaming por ejemplo porque ya no ya todo hasta nosotros estamos en streaming Tokayo oye este y entonces bueno que 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 sigue porque efectivamente no conforme vamos avanzando en la plática te das cuenta que eh pues sí este tema de las celebridades y Hollywood se ha acercado mucho a la gente y y nos ha dado la tecnología el acceso ahora sí que quien quiera puede a lo mejor convertirse en una celebridad lo cual por un lado está muy padre a mí me gusta o sea me gusta románticamente románticamente este tema de que todo el mundo tenga el acceso me parece padre pero lo que eso hace es que eh eh le baja la calidad y le le como se llama cuando le pones agua a a por ejemplo a le bajas con agua diluyes exactamente y diluyes eh o sea se diluye muchísimo todos estos temas porque ahora al mismo tiempo o sea el el contra de de tener todo el mundo acceso es que pues no todo el mundo tiene talento no todo el mundo tiene eh eh preparación no todo el mundo tiene eh la capacidad de producir la misma calidad ¿no? etcétera, etcétera y entonces pues tienes mucha basura ¿no? y y es es muy difícil ahora encontrar algo de calidad Andy Warhol vaticinó que todas toda persona iba a ser famosa por 15 minutos en el futuro Andy Warhol es cierto y y qué chistoso que haya sido él el que además por ejemplo con su su famosísima lata de 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 Campos ¿no? y y y el pop art que al final del día también es 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 increíble el que este o sea hizo famoso y puso en el centro del universo de del arte el hecho de que o sea ¿cómo cómo ibas a pintar una lata de sopa Campbell's o no sé qué era ¿no? también una caja de detergente sí ¿no? eran cualquier eran artículos como del día a día este y y hoy en día pues son obras de arte que cuestan millones y millones de dólares ¿no? exactamente pero también toque yo te dije hace rato este acerca de te está diciendo de que la cultura de la que hablábamos la semana pasada también ha contribuido en el caso de Hollywood particularmente porque por ejemplo cuando Trump ganó la presidencia Jimmy ah porque una cosa que de verdad era impresionante un fenómeno enorme eran los late night shows en Estados Unidos pero cuando gana Trump se volvieron una porquería o sea ya no hablando otra cosa incluso Jimmy Kimmel fue tan lejos como para decir en su monólogo inicial si ustedes votaron por Trump y no me quieren ver no me importa no me ven o sea Hollywood alienó prácticamente a la mitad de la población entonces si tú haces eso que lo mismo pasa con el cine lo mismo pasa con Netflix te comentaba creo la semana pasada en el programa con Luis Fernando que Netflix bajó muchísimos suscriptores y aquí el catálogo no las producciones originales de Netflix pero el catálogo hay muchísimo metieron una cantidad de películas de mucha calidad que antes no tenía aquí Netflix era la plataforma que yo menos veía Netflix porque todo era muy woke justamente entonces al meterse en esas digo imagínate lo que dijo Jimmy Kimmel Samantha Villa le cancelaron su show que bueno porque esa mujer tenía menos gracia que una caja de cereal en serio yo entiendo como a esa mujer le dieron un show porque es mujer seguramente no tengo ni idea quién sea oh no horrorosa super woke siempre estaba hablando del aborto y del feminismo y de de wage gap y todo eso no hablaba en serio no tenía otro tema de Trump de los republicanos entonces no puedes tú clavarte de esa manera viviendo un documental justamente de de los años 80 y todo eso de cuando Margaret Thatcher y los Bush y todo eso cuando la derecha estaba digamos en el poder en países como Estados Unidos o el Reino Unido ellos jamás hicieron esas divisiones pero ahora repito si tú separas o mandas al diablo al 50% de la población probablemente pues obviamente tu rating va a bajar tus views van a bajar las entradas al cine van a bajar yo comentaba en el programa también pasado creo que tú te parabas enfrente de los ABC Theaters de Century City sin saber de horarios ni qué películas había y siempre había algo que ver ahora es imposible hacer eso imposible porque vas a ver pura porquería francamente creo que también cosas yo creo que tienden a desaparecer los cines no toca yo o sea yo creo que la experiencia de ir al cine eventualmente va a ser algo así como súper de nicho y este y ya no o sea es más a lo mejor mis hijos o a lo mejor mis hijos no pero a ver mis hijos por ejemplo ya son una generación que han ido muy poquita o sea son contadas las veces que han ido al cine incluso en la última película que querían ver me acuerdo que yo les dije los llevo al cine y me dijeron no cuando sale aquí en Disney papá o sea en el streaming porque preferían quedarse en la casa a verlos y es algo que nuestros nietos van a contar ah te acuerdas iban a una sala y se juntaban para verlo o sea algo así como rarísimo al igual que los Oscars por ejemplo que comentábamos que llamaban los Golden Globes mira me va a dar una pena horrorosa si desaparecen pero ellos se lo buscan van a desaparecer Tocayo te lo advierto son un suicidio bueno este hablando de los Golden Globes el Me Too Movement también vino a arruinar mucho las cosas perdón en cuanto a calidad de producciones no sé si recuerdas cuando no 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 como Tocayo no no claro el Me Too Movement el Me Too Movement en Estados Unidos surgió en el 2017 Tocayo antes del Me Too Movement yo fui al cine a ver la película Atomic Blonde Atomic Blonde con Charlize Theron donde de verdad que ella era más poderosa que el ejército de Rusia China y Estados Unidos combinados pero no es el Me Too Movement es o sea porque abusan de la gente o sea el Me Too Movement surge como no 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 lo que me refiero es que apúrale porque me estoy prendiendo todavía en el cine todavía en el cine pero no era un panfleto feminista a mí no me no me dio flojera que esta mujer repito fuera más poderosa que los tres ejércitos más poderosos del mundo porque de verdad era invencible o sea ni Superman era tan invencible no me molestaba porque no me estaban yo no me refiero que el Me Too Movement por se y bueno déjame decirte que hay una entrevista con Jason Blum de Blumhouse Pictures demócrata totalmente con Ben Shapiro donde él el Me Too Movement no sé si ustedes sepan porque en México si yo prendo un canal de YouTube todos están hablando del abuso y la 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 el Me Too Movement se cayó en Estados Unidos por la cantidad de denuncias falsas y mujeres como Megan Kelly que es una líder les caiga bien o no ella decía porque había un hashtag Believe All Women en serio o sea si la mata viejita es bien yo le voy a creer o sea hay gente buena y mala no no son mujeres buenas y hombres buenos entonces cuando estaban los Golden Globes fue patético esos Golden Globes porque todos cuando el Me Too todos fueron de negro los hombres eran unos peleles la verdad unos peleles entonces ya después de tanto choro le dieron un Oscar honorífico a Oprah no sé perdón un Golden Globe honorífico a Oprah no sé por qué porque en cuantas películas son todo Oprah en dos no en más de las que tú sabes si ha salido en varias pues es que es tan mala actriz perdón es que hace mucho calor aquí no es tan mala actriz fíjate hace poquito acabo de ver una película en donde sale ella y no es tan mala actriz de hecho yo iba con la con la su acting coach privada ella tenía un grupo muy reducido en su casa en West Hollywood y ella era coach de Oprah Winfrey entre otros estoy tratando de acordar del nombre de la película de Nicole Kidman también pero bueno entonces te decía cuando creo que es el premio mejor director aparece Ron Howard en el escenario Natalie Portman y otros dos creo entonces Natalie Portman empieza a dar la lista ¿no? entonces ya te digo todo el programa se ha retratado del Me Too y el feminismo y todo ese rollo entonces ya da la lista de ella que por cierto puros hombres o sea no sé si debe de estar en YouTube y todo el mundo porque incluso tomó la cámara gente como Yerbo del Toro se oyó así ¡ah! porque ya ya le tiene un programa completo ya cállate además esta mujer está loca es una fanática recuerdo que cuando se casó con el balleril Benjamin Myo Peep todo el mundo pensaba y hasta Billy Bush dijo te vamos a estar vigilando porque pensaban que era como un trepador o algo así te podía lastimarla ahora es Benjamin Myo Peep llámanos si quieres liberarte de esta loca porque es una es una fanática es una fanática toca yo ve los discursos feministas de ahí en YouTube es una fanática es muy apasionada y le interesa mucho el tema y toma su posición como una plataforma para empujar su agenda de ser el feminismo que esta mujer es como ella pero bueno estamos hablando no 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 porque estamos hablando de porque Hollywood ha disminuido repito al estar alienando toda esta gente a mi me encanta la esposa de Matt Wolfe porque ella trolea yo no creo que esa es la razón o sea seguramente tiene un o sea si tiene un impacto pero no creo que esa es la razón a ver si tu ves por ejemplo sigues a programas de conservadores o incluso Bill Maher que no es conservador o sea ya Bill Maher Bill Maher siempre les dice que son unos este como unos llorones o sea que ya o sea ese nada ese nada te voy a decir o sea sí o sea creo que si ha tenido un impacto a lo mejor que no esperaban pero pero te voy a decir una cosa a ver a ver como como tanto la academia para mi de hecho en el momento en el que se empezó a a ver como lo digo yo soy guay que hoy empezó con esta mujer repugnante no 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 es que no voy yo no voy por ahí yo lo que te digo es o sea en el momento en el que la academia empezó a ser más descarada esa es la palabra acerca de que realmente es una máquina de hacer dinero y no una una un tributo al arte o al a la contribución artística del gremio para mi es cuando empieza a a ser como el declive porque en realidad si es una máquina de hacer dinero y cuando o ese es el el gran objetivo no uno de los objetivos y y tanto los estudios de Hollywood como como la academia o sea todo lo filtran o la gran mayoría de las cosas la filtran con base a el beneficio económico si toca yo pero a ver fíjate las películas que competían por el Oscar o ganaban el Oscar antes un Braveheart que a mí que a mí no me gusta personalmente una de las mejores películas de la historia toca yo como no te gusta Braveheart son de los noventas ah Gladiator Pulp Fiction perdón esas películas nominadas quién se acuerda qué película ganó este año el Oscar no te acuerdas el año pasado tampoco no 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 yo ya desde hace dos años o sea ya ni vi yo antes veía religiosamente los Óscares y ya ya van dos años que no los veo no toca yo pero cuando el Oscar So White surgió desde ahí empezó un declive espantoso y quien inició este movimiento fue Jaira Pinkett Smith una persona repugnante y no lo digo o sea ella arruinó ella arruinó la carrera de una de las más grandes estrellas de cine que es Will Smith no sé quién es entonces ah ya la esposa de Will Smith busquen las a raíz de este caso de Will Smith de la bofetada que le dio a Chris Rock busquen entrevistas de ella una que tiene que hacen ellos dos o sea esta mujer es una demente francamente y realmente y no lo digo yo muchísima gente dijo esta mujer arruinó la carrera de Will Smith es una mujer manipuladora incluso periodistas de México lo dijeron esta mujer es una manipuladora es una enferma es una egocéntrica entonces bueno ella fue la que inició y la razón de su enojo del Oscar So White es porque a su marido no lo había nominado al Oscar este año según ella no me acuerdo por qué película según ella él se lo merecía o sea y ahí empezó a bajar el nivel de la meritocracia porque el año el siguiente año ¿qué película ganó el Oscar? Moonlight ¿quién demonios se acuerda de Moonlight? no yo ni la vi era como era como mujer casos de la vida real pero con un hombre negro una porquería de película de la que efectivamente nadie se acuerda o nadie vio de ahí empezó ya y pusieron a Jimmy Kimmel Jimmy Kimmel es lo peor que también pudieron haber puesto yo sé que Billy Crystal es muy mayor pero los espectáculos que daba Billy Crystal eran magníficos o sea sí influye Tokayo claro que influye pero a lo que voy es también o sea una creo que es muy complicado atribuirle a una causa el efecto de algo y menos algo tan complicado con tantas aristas pero definitivamente hay muchísimas opciones hoy en día que no había hace 10, 15, 20 años así como esta cultura woke Tokayo no tampoco creo que sea la cultura woke la cultura woke es algo muy reciente pero como lo que estábamos hablando acerca ahorita del cine el hecho de que antes había una o dos opciones de entretenimiento hoy en día para tú entretenerte pues tienes cientos de opciones entonces claro la opción de ir al cine además de que es muy cara y muy cara ¿a qué me refiero? o sea porque el cine no es nada más el boleto del cine es las palomitas el no sé qué y ya cuando hablas de una familia de cuatro o cinco personas pues claro que sí el ir al cine versus quedarte en tu casa viéndolo pues es una opción una opción mucho más económica entonces déjame nada más termino y ya el tema acerca de todas las opciones el hecho de que por ejemplo hoy en el 2022 pues cuántas plataformas de streaming existen no te sabría decir o sea son decenas a lo mejor centenas no lo sé hay de repente salen unas que yo digo bueno o sea no tenía ni idea hace diez años pues a lo mejor solo estaba Netflix o Netflix era la la predominante hoy en día pues ese no es el caso entonces se va diluyendo y se va y que por un lado es muy bueno porque hay muchísima competencia ¿no? entonces la competencia desde mi punto de vista beneficia siempre o casi siempre al consumidor pues en este caso no obviamente no en este caso no obviamente porque la calidad no ha aumentado la calidad ha bajado yo creo que sí yo creo que sí ¿tú crees que la calidad en las películas ha subido? no en todas o sea la mayoría bajó y la mayoría son basura ¿no? pero hay hay sus joyitas por ahí y empieza a ser como muy evidente en dónde están ¿no? también el claro hoy en día necesitan producir contenido como si fuera este ¿no? como si fueran tortillas entonces la calidad baja y y y se diluye una vez más sonar con ese tema o sea tienes a alguien enfrente a ti ahora yo conozco bueno la semana pasada tenías a otra persona amantes del cine y yo te puedo dar una lista de gente alrededor mío que no somos la mayoría de la población lo que sea o te puedo dar links de programas es a gente como nosotros nos molestan los panfletos este woke que dan las películas porque así son todas y el canal de Luis Fernando que estuvo con nosotros la semana pasada habla mucho de eso porque tienes muchas opciones Tocayo o sea tienes muchísimas opciones yo creo que no Tocayo porque estamos hablando del fin de la celebridad de la era de la celebridad ¿no? entonces lo que debería ser al revés si tienes muchas opciones por ejemplo debería haber más celebridades es como dicen en México es como dicen sí es como dicen en México a ver pero tú realmente crees que ya termina o sea a ver termina una era probablemente y yo creo que también terminó que no nos va a dar tiempo de tocarlo en esta ocasión pero más allá del fin de las celebridades también el fin de los influencers porque ya también esas ya no solo estamos en la época post-celebridad ya estamos en la época post-influencers ya vamos a otro rollo este y el tema de los influencers que vino después de las celebridades que también se dio por todo este tema de las redes sociales que fue muy interesante pero que que ya terminó o sea ya no es lo mismo que era antes y está por extinguirse y viene algo más este ojalá que los influencers se vayan definitivamente no creo que se vayan pero bueno por lo menos ya o sea va a ser muy distinto y que la estrella de cine o Hollywood los estudios despierten reaccionen la academia reaccionen y vean que se están suicidando literal lo que están haciendo están cavando su propia tumba pero te decía que decir porque eso que dijiste yo lo oigo mucho de que como hay más diversidad o sea hay más opciones pero es como decir que por por la por la por la cantidad de opciones Televisa se ha venido abajo porque no perdón en gran parte sí no busquen en YouTube por ejemplo telenovelas de la época de Tigre Azcárraga no es que la calidad es porque Tigre Azcárraga era un amante de la televisión ahora ahora tú crees que la calidad de las telenovelas era muy buena pues tocaban temas nunca nunca ha sido o sea perdónenme amigos televisos o sea las telenovelas de Televisa las más buenas son de lo peor que hay o sea es una calidad fatal pero siguen tocando temas como el satanismo como en el esta telenovela de Ernesto Alonso no tocan temas sí ¿te acuerdas? repiten y repiten cosas ¿eh? o sea pero ya no tocan temas como como satanismo qué bueno imagínate ¿para qué tocas el tema del satanismo? eso es como un cuento de niños ¿para qué tocas el tema del satanismo? hay gente que le gusta las películas de terror por ejemplo no siempre es la misma historia de 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 pura son puras mujeres víboras y hombres mensos y luego ¿quién se liga al millonario? y es lo mismo o sea la misma historia es comida para las masas no sí pero no pero de verdad toca yo y les digo a ustedes si me hagan su research la televisión de Tigre Azcárraga era muy diferente a la televisión actual no se puede comparar claro por supuesto que sí pero bueno pero por muchas razones es lo mismo que tengas a un amante de la televisión a puros hombres de negocios porque el Tigre Azcárraga amaba la televisión realmente la amaba pero es que la televisión en sí ya murió también o sea ya no existe la televisión de lo que era la televisión del Tigre Azcárraga ya ya no existe porque por ejemplo si con diversidad o opciones por donde refieres a televisión azteca yo creo que televisión azteca es la peor ni una o sea es que no existe ya la televisión y hasta que y apenas lo empiezan a entender y ahí van con sus plataformas esta VIX que acaban de de formar entre Telemundo y Televisa este yo estoy viendo una serie ahí de María Félix después de ya varios intentos fallidos porque ya no me acuerdo ni los nombres pero ya van varias no es la primera Blim ¿cómo? Blim y antes de Blim hubo otra o sea ya son varias las que han hecho pero bueno el asunto es que ahí van apenas estoy viendo una serie en VIX de hecho que es la vida de María Félix debo decir que me impresiona la calidad no la he visto no la he visto pero me han dicho y también ahí está creo que la de Vicente Fernández ¿no? creo que también ahí la tienen no va a salir apenas creo ¿no? la verdad no sé María Félix es una persona que me llamaba la atención la verdad debo decir que Vicente Fernández no pero sí me impactó está bien producida yo no sabía que ya estaban con lo de la de María Félix yo soy muy amigo uno de mis mejores amigos es Cuno Becker y Cuno no sé si sabías pero Cuno era sobrino de María Félix sobrino ¿no? sí y este yo en algún momento hablé con él y me dijo que bueno yo sabía que la serie se iba a producir pero no pensé que iba a ser de esta forma la voy a ver a ver qué tal está está muy te digo para las yo las series mexicanas que intenté ver en Netflix o Amazon Prime o sea de verdad que vomité como por 10 días seguidos y esta no esta sí está bien producida ya ves Tocayo ya no le eches la culpa al COVID pero bueno si quieres hacemos nuestra dinámica sí 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 hagamos la Tocayo vale vale entonces seguimos otro día sí 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 este la semana pasada la dinámica fue acerca de cosas que solían gustarnos muchísimo y ahora nada que ver ahora vamos a hacer lo opuesto cosas que eran X para nosotros o no nos gustaban y ahora nos gustan Tocayo a ver te doy el pase para que tú comiences bueno ok pues mira es la primer cosa que es algo muy chistoso porque es completamente contradictorio aparte de lo que hemos estado diciendo ahorita pero algo que ahorita a mí me encanta y me parece fascinante que antes no solamente no me gustaba sino que no entendía y desprecié y y minimicé son todo el tema de las redes sociales o sea yo ahorita soy fan de las redes sociales me encantan no te podría decir que que sé cómo funcionan porque no o sea creo que es es algo todavía súper enigmático para mí pero pero a mí me encantan hoy en día digo últimamente los últimos dos años ha sido como incrementando pero soy un gran proponente de las redes sociales ¿y cuál o cuáles son tus favoritos? pues depende para qué o sea cada red social es como muy distinta tiene objetivos muy diferentes se utiliza de manera diferente tiene lenguajes distintos entonces por ejemplo Twitter es muy diferente a Facebook a LinkedIn a Instagram este y por ejemplo una que me parece completamente enigmática es la de TikTok porque no es no es definitivamente de mi generación pero incluso TikTok ya le estoy entendiendo un poquito más entonces pero por ejemplo Twitter me encanta o sea me encanta Twitter me encanta LinkedIn me encanta Facebook y me encanta Instagram son como mis cuatro favoritos a mí me gusta Instagram de hecho y no pensaba que antes no me gustaba bueno algo que a mí me gusta que antes me era totalmente X es la política y yo tengo una cosa yo soy muy clavado y siento que soy como como la gente va a ser controversial lo que voy a decir pero yo conozco mucha gente que se cambia de religión y se vuelve bien fanática al principio y luego ya entra en un equilibrio ¿no? entonces así me pasó a mí y cuando yo descubrí la política debo decir que la de México como ya está como descubrí esa pasión acá no estoy tan enterado y me parece como aburrida por quienes ya sabes que están ahora en el poder me parece francamente muy aburrida pero la de acá me parece fascinante y me empecé a clavar y eso antes me era totalmente X o sea no me importaba ni nada y esa es una nueva pasión la política definitivamente por eso los programas que veo y todo eso si la política me encanta muy bien esa sería la primera de tu calle bueno otra cosa que creo que es como un misnomer porque al final del día pues si no saben soy papá soltero de dos chiquitos pero una de las cosas que hoy en día me gustan mucho pues tienen que ver con todas las cosas de niños ¿no? me encuentro de repente leyendo acerca de cosas que pues si no eres papá de dos niños chiquitos pues no tendrías ningún interés cosas de la escuela ahorita además que estamos por ejemplo en el regreso a clases bueno si tuvieras mi vida tocayo te mueres de la risa o sea yo estoy poniendo etiquetas a la ropa ya sabes todo lo que tiene que ver y a mí me encanta la tecnología entonces ahora o sea investigo mucho acerca de cosas que tienen que ver para los niños de la edad de mis hijos que tengan que ver con tecnología ¿no? y pues antes no me llamaba la atención ni me gustaba no tocayo cuando mis sufrir unos eran más pequeños o sea yo me echaba todos los programas de Nickelodeon con ellos y me sabían las vidas de todos los personajes pero ¿qué onda Nickelodeon? era otra cosa el otro día Spongebob o sea yo este Epapig este ahora ya me sé la historia de de todos estos personajes que hace seis años nunca ni había escuchado nombrar siquiera ¿no? y veía series así con actores como Drake y George me acuerdo o sea sí, sí, sí me gustaban la verdad los disfrutaba yo soy como un Peter Pan bueno, se me ha quitado ese puede ser un tema tocayo si les interesa hablar del síndrome de Peter Pan lo podemos tocar ese es el que te decía que no me acordaba antes de grabar ok, en el segundo ya lo he dicho mucho las ciertas disciplinas deportivas que antes me eran o sea, sí me gustaban pero no ahora eres fan de las carreras de la Fórmula 1 Fórmula 1 cañón también este el GP de de motorcycles me encanta y antes no más ¿no? y el fútbol soccer a mí antes me gustaba nada más cuando había un mundial o algo así y ahora como que ya los equipos de Europa ya los identifico y me apasionan y sigo muchos jugadores del Real Madrid es mi equipo el Real Madrid y los sigo en Instagram y todo y eso antes me era como más indiferente y ahora eso sería otra ¿tenemos tiempo por una más? una más si quieres este bueno digo yo antes si me preguntabas cuánto costaba no sé la lechuga no te hubiera podido decir este o si me preguntabas qué se necesitaba para que la ropa este se blanqueara pues menos ¿no? entonces ahora algo que me encanta y que me gusta o sea todo el tema de todo lo que tiene que ver para la casa y el cuidado de la casa y ahora yo hago las compras de mi casa cosa que antes jamás nunca en mi vida las había hecho claro las hago desde internet ¿no? este pero pues como todo soy súper obsesivo y entonces me pongo a investigar y a leer y a descubrir cuál es el producto que es mejor y tal entonces ahora estoy muy muy este me gusta además me gusta lo disfruto todo todo lo que tiene que ver con cosas y menesteres de la casa eres un amo de casa total si yo también compro todo en internet o sea los de Amazon Fresh en serio me deberían de dar un bono así anual porque soy súper cliente de ellos ok y la última de mi lado es la comida mexicana creo que lo dije en un programa o sea yo no me comí en taco muchos años o sea la comida mexicana era muy diferente o sea a mí se me hacía como engordar a lo tonto yo decía si voy a comer harina con queso mejor una pizza pero ahora me encanta es más si me antoja como un guacamole o una cosa así en este momento ay no qué rico la comida mexicana es lo máximo los tamales no he comido uno y los tamales a mí los que me gustan son los de hoja de plátano claro claro los de nocte los has probado sí claro pero no me gustan tanto porque son más secos pero me gustan los de plátano que son más que no son tan secos ok en fin qué rico ya me dio hambre tocayo oye pues bueno muy bien este pues nos vemos en el que sigue que estén muy bien todos acuérdense de darle like de poner la campanita para que les lleguen las notificaciones y si no se han suscrito suscríbanse a nuestro programa así es un placer haber estado con ustedes tocayo también un fuerte abrazo adiós a todos igualmente bye bye bye